¡Suscríbete al canal! ¡Planeta Racing! Prendete con nosotros para navegar sobre lo que pasa en el club. Con entrevistas, secciones, invitados y todo lo que el hincha del primer grande de la Argentina debe saber. Con la dirección técnica de Ariel Achita Lurueña y el equipo que cambió la forma de informar sobre la academia. ¡Planeta Racing! Porque la confianza no se compra, se gana. ¡Suscríbete al canal! 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 acá lo dulce, para ir empezando las pepas no sé, pero parecían ricos es que son ricos pero nunca supe los nombres acá te saluda Alex hola Facu y Fumanchu como te tienen con la droga te tienen con la droga vas a hacer, hermano nada, es el tema yo soy re sanito es que vas a hacer te tienen por ese lado bueno, Selja, voy a Wax me pueden ver en Wax Wax bastante barato y Wax es un lugar no sé, la primera vez que lo escucho no sé, yo entro gratis bueno, ahí está por eso para vos es barato yo los precios ni idea Wax es un lugar, es un boliche para la gente en congreso al lado está el non-stop donde van todos los jugadores si querés ir a putear alguno mirá, mirá que buen dato no cuentan plata frente a los pobres no tenemos tampoco tranqui, pamabrubi Hugo, consigue un auspicio de empanadas de mi gusto alguna otra acá te preguntan qué tal el repulgue bueno te preguntaron a vos, hermano y vos comiste la empanada está muy bueno suave bien suave 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 repulgue está bueno pero bueno nada estamos acá para seguir con el show de las mañanas en Planeta Racing en este momento perdón me olvidé de cerrarte la puerta hermano tengo un problema vivís en carpa vivo en carpa tengo cola de pavo que todavía no terminé de entrar la verdad no sé pero son cosas que pasan siempre me olvido de cerrarle la puerta al señor Dieguito Cariolo estamos como decíamos en Planeta Racing me parece que tenemos que hacer ya la presentación del programa formal haga la intro qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal pero muy buen día para todos esto es Planeta Racing estamos en vivo a través de Racing Online durante una hora compartiendo toda la información de la academia a través de Racing Online sabés que lo podés estar viendo y escuchando a través del canal de Racing Online donde te suscribís activa la campanita le das al botón de me gusta para ayudar a los algoritmos mismos no bueno no se puede ver esto a nadie a nadie a mi novia yo tengo pareja por favor no me metan en causas no no sí porque yo ya ya conozco mirá que mi novia ve los programas encima así que a nadie jamón y queso era ay Dios santo son terribles ustedes son terribles también no pueden estar pueden hacer el mismo procedimiento de suscribirse activar la campanita y darle al botón de me gusta en el canal de YouTube de Café Fallos Planeta Racing y como si fuese poco nos podés estar viendo y escuchando a través del canal de Twitch.tv barra Racing Online ok y te podés descargar la aplicación en todo lo que tiene que ver con el store ponen Planeta Racing descarga la aplicación y van a llevar la radio en tu celular mi nombre es Facundo Alguín durante una hora lo vamos a estar acompañando por suerte no estoy solo estoy muy bien acompañado porque a mi lado derecho está Dilan Sosa ¿cómo dice que le va? ¿todo bien? muy bien muy bien ahí intentando no, no voy a decir nada porque después se va todo el pasto pero intentando seguirlo seguir en el programa hoy me atenté con lo que decían pero bueno pasó ¿y cómo estuvo la empanada Diego? no basta de la empanada muchacho basta del tema empanada es que la tenés vos ahí no, está buena está buena si sobra algo se sortea creo que va a ser sorteo entre los tres si sobra algo pero bueno son cosas que pasan acá te pone Agustín Gómez novia de Diego la traición la decepción te dice no, no, por favor pero bueno lo he repetido tu novia está hasta la no, basta por favor basta ahora le tengo que sacar foto a la empanada para que mostrale que quedaron dos no, para mostrar que son empanadas de verdad no, bueno bueno, che quedaron dos menos mal que era de conmigo sí, va a ser un almuerzo para mí que ahora después acá me voy a laburar pero bueno tenemos consigna del día para la gente que quiera mandar su mensaje de audio para la gente que va a estar ahí del otro lado porque vamos a hablar a partir de ahora de todo lo que tiene que ver con Racing porque el día sábado a las 20 horas Racing va a estar jugando va a estar visitando a Lanús en la fortaleza un Lanús que de a poquito quiere levantar en la Copa de la Liga le costó muchísimo en el inicio hasta tal punto de estar entre los últimos es uno de los equipos que más odio no sé por qué vos porque sos racista no tienen ganas no tienen luz y vos los odiabas no, no, no no es por eso no, perdón abrazo grande a toda la gente a Lanús siento que Lanús es uno de los equipos que nos ha jodido y siempre que le juega a Racing es difícil o capaz ¿sabes por qué? porque las veces que fui o mejor dicho la primera vez que fui a prensa fue a la cancha de Lanús y Racing perdió y creo que capaz le tengo como esa claro esa idea en el equipo de Caudet fue 2019 si no me equivoco el 1 a 0 con gol de Cristaldo no, no que Racing perdió no, que ganó ah, que perdimos 1 a 0 ¿sabes que? la primera vez que yo bueno, hablando de esto de prensa la primera vez que fui yo a prensa fue contra San Lorenzo el 1 a 1 que Martigani hace un golazo ah, el que sí, sí sí, un golazo total como 40.000 metros el gol de Racing lo hizo Correa ah, sí me acuerdo me acuerdo que fue un día de semana a la noche sí que ese partido lo jugó muy mal Racing un desastre fue creo que el peor partido de ese año fue el que había jugado muy bien fue el que el que termina ganando un a 0 con gol de Mauricio Martínez en cabeza ese día Racing bailó lo bailó a San Lorenzo y solo salió un a 0 una lástima yo el único partido que fui a prensa cubriendo estando en el mundo de Racing cubriendo a Racing y demás fue Copa Libertadores sí Copa Libertadores ahora no me acuerdo qué equipo era me acuerdo que era un equipo brasilero para igual entrar en duda si era brasilero o chileno cuando le elimina como se llama River y después juega contra un equipo brasilero no, no era Racing contra un equipo brasilero en Cancha de Racing Copa Libertadores yo pensé que estaba diciendo Cancha de Racing pero puede ser un montón Cruzeiro Botafogo Botafogo Vasco de Alhama Vasco de Alhama donde erra los penales Lissandro que Lissandro erra los dos penales el tercero lo mete y Racing ganó como 4 a 0 4 a 1 ese día y Lissandro los dos penales no, porque fue un partido muy peleado bueno, entonces fue Cruzeiro no fue el del penal el del penal el del tiro del Autaro que pega el palo eso contra Libertad de Paraguay eso es Libertad de Paraguay ah bueno pero tenía algo negro creo que fue un negro capaz de decir el que empatamos 1 a 1 el que empatamos gol de Rovinio ah, puede ser empatamos 1 a 1 los octavos de final de la Copa Libertadores con Saba no, no el Inter que estaba Dani Alves no, no, no creo que era Vasco de Alhama ¿cómo terminó el partido ese? 4 a 1 ganó Racing y Lissandro lo más importante patearon 3 penales si vos te acuerdas que se pateó 3 penales es muy, muy claro ¿cuánto tenía que haber terminado con vos? y 6 a 1 6 a 1 7 a 1 más o menos y terminó 4 a 1 metió un golazo Salacho y Lissandro López erró 2 penales o sea, pateó 3 erró 2 y uno lo metió eh, para vos yo ese partido lo tuve que ver en un bar del centro porque estaba en la facultad es más ahora viendo el mensaje de Agustín Gómez que dice Vasco San Pablo San Pablo era el de Daniel Alves no era el Inter pero San Pablo fue con pizza sí, eh no había gente ojo ¿seguro? sí, muy seguro no había gente pero sí había prensa está bien, había prensa pero este partido era con gente en cancha de Racing que es más el grito de gol yo tenía enfrente a los que son de Fox por Brasil igual ahora estoy a la duda de si era Brasil o Chile bueno ya me estás matando me estás tirando todo el equipo chileno últimamente el único que nos enfrentamos fue el Newblense Newblense no, no pero por Copa Libertad habíamos jugado Newblense con Chile pero no fueron mucho no, después fue Copa Sudamericana por eso Copa Sudamericana sí me acuerdo yo mirá lo que me acuerdo Concepción Unión de Concepción ¿no era? fue no, la U de Chile que en el grito de gol de la gente de Racing estando en platea por momentos los focos que están justamente la parte de prensa seguro seguro fue con la U de Chile porque puede ser porque ganó Racing 1 a 0 bojito un partido peleado ganó Racing 1 a 0 fue un partido peleado y que el grito de gol de la gente de Racing hizo que las luces empiecen a titilar y fue gol de Donati como un mini apagón gol de Donati a los 81 minutos así que seguramente entonces fue ese partido fue con la U de Chile y tenía adelante a los de Fox Sport pero de Chile ahí está porque lo reconocía por el dialecto extraño que tienen en Chile y cuando metió el gol Donati ahí está fue Donati mete el gol Donati se fueron corriendo se fueron desaparecieron yo grité el gol cuando miro de nuevo para abajo para ver me nacía ese para vos para vos bueno se fueron desaparecieron se los fumó el piso pero sí fue ese partido fue ese partido Donati Donati golazo sí golazo pero bueno eh quise leer a los Juan que se un montón 4-2 se da a la cancha se destruyó y se el primer gol sí ese con San Pablo pero no era el de U de Chile sí ahora sí ahí cae era el partido con la U de Chile pero bueno nada ahora estamos pensando a ver si clasificamos a la próxima sudamericana pero para ese partido acá te dice pero fue de visitante el gol de Donati ahora lo vamos a chequear ahora lo vamos a chequear bien no fue en cancha de Racing sí fue en cancha de Racing cancha de Racing para vos Juan sí 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 no 1-1 y 1-0 en cancha de Racing ganó Racing justamente y allá en Chile empató ¿en qué año? y 2018 2018 que queda eliminado después en con River octavos octavos con River y que después River sale campeón exactamente es la copa de libertades que River sale campeón que le gana a todos los argentinos claro le gana a Racing a Independiente y a Boca al final y en semis a Gremio sí en semis a Gremio hubo ese Gremio era bueno con el penal al último minuto pero bueno a ver pensando en el sábado pensando en Copa Sudamericana porque hoy Racing está justamente en zona de Copa Sudamericana se está pensando en un equipo y esa va a ser la consigna del día en Planeta Racing que nos puede mandar su mensaje de audio al 11-4402 52-54 repito 11-4402 52-54 es un golazo gol de Donati es lo que acabo de ver es un golazo no lo puedo poner porque tiene copyright para los libertadores pero es un golazo pero después lo vamos a ver y la consigna es ¿quién tiene que ser titular ante el Anus? ¿Colombo o Piovi? ¿Piovi o Colombo? porque hoy una de las dudas del equipo para enfrentar justamente Alanus es esa ¿Colombo o Piovi? hay otra duda y no me venga con el chiste fácil porque los conozco la otra duda es Juanfer ¿por quién entra? está o Almendra en teoría Vecchio Baja ocuparía Juanfer el lugar de Vecchio y la duda es Almendra o Vecchio Almendra o Vecchio Almendra o Vecchio pero la consigna nuestra es sí hay otra duda más perdón hay otra duda más si es Ojeda o Baltasar Ojeda o Baltasar el tema el tema es que si entraría Ojeda sería por la izquierda porque Baltasar ocupa ese lugar sí sí o sí es lugar por lugar claro bueno en ese caso yo lo prefiero a Baltasar en ese caso sí ahí te acabo de ver justo te vi perdón justo te acabo en ese caso yo lo pongo a Baltasar no a Ojeda porque Ojeda para mí termina rindiendo mejor si es por la derecha y si Juanfer juega por la derecha ya está ocupado ese lugar y no va a poder jugar para mí lo pondría Baltasar que aparte también lo que tiene Baltasar es gole Baltasar es el goleador de Racing en esta Copa de la Liga eso no hay que olvidarlo no hay que cuidarlo cuatro goles cero de penal pero tiene cuatro golas tiene cuatro goles Roger creo que tiene dos y es el número nueve o sea Baltasar no solo por como rinde sino también por los goles tiene que estar en consideración tiene que estar en consideración y más que Ojeda si juega por la banda izquierda no es lo mismo vos fíjate que en el segundo tiempo contra Central Córdoba cuando lo ponen a Ojeda que se va para la derecha son las veces donde llegó de vuelta al área y ganaba en velocidad por izquierda no puede Ojeda no puede no entiendo no entiendo cómo no lo ven cómo puede ser que no lo ve no lo ve Gracini Videla y no lo veía Gago que también en su momento lo sacó a la derecha y lo ponía a la izquierda de verdad lo digo no puedo entender cómo no lo ven denle una oportunidad más por la derecha qué cosa ven que están bien por la izquierda el que me gustó cómo entró con el partido Central Córdoba que debutó en ese partido y le mando un saludo es a David González David González sí ese pibito entró con una picardía que casi hace su primer gol jugando de suplentes en su debut en el estadio Racing que le queda de volea y la toca al arquero si no me equivoco creo que la toca al arquero la manda al corner sí, sí, sí fue determinado si no corre o la toca un defensor pero sí, sí, sí es verdad es cierto a mí me gusta la picardía que tiene es un enganche digamos como se tenía antes aparte que es rápido es chiquito, rápido pasa por todos lados y en una en velocidad creo que si no me equivoco el lateral era ahí te digo bien pero si no me equivoco en el partido contra Central Córdoba el lateral de Central que estaba por derecha ¿es Pitón? no, Pitón era enganche el otro Pitón es el lateral el lateral era Gómez el 36 que subía porque estaba jugando con línea de 5 lo pasó y le hizo lo que quiso y a mí me gustó la picardía de David son jugadores chicos que están en las inferiores que cada vez tienen más oportunidades y me gusta y otro que me gustaría ver a un futuro porque todavía es chico lo entiendo que está en reserva y la está rompiendo es a de Gregorio yo coincido con Pamela Brogui tuvo muy poco tiempo en primera de Gregorio creo que jugó un solo partido un solo partido pero es muy chico todavía le falta por eso me gustaría verlo más adelante por ahí que eso yo el año que viene en mitad de año a principio de año verlo un poquito más porque sería un jugador que te puede sorprender la velocidad y tiene muy buena pegada por ser extremo a ver que en Gregorio coincidís con Pamela Brogui que me gusta los tres centrales y cinco en el medio puede ser intentemos marcar tres cinco dos si si no intentemos marcar intentemos marcar o si no hacerle vuelta el cuatro tres tres pero decirle a Moreno que se ponga de stopper que se ponga que haga una línea de tres con con Sigali o con Colombo o Piovi y que haga una línea de tres ahí con Moreno en el medio basta metete entre los centrales no salgas a crear juego dejás el anardón y vos ponete atrás se des tope son los últimos partidos que tenés con Racing porque ya te vas a Palmeiras cumplí esta función y listo ya sabemos cómo jugás no tenés que demostrar nada ponete a marcar ponete a marcar ponete a marcar y ayudá a la marca porque abajo están muy mal entonces necesitas tener uno más que por lo menos te ayude que se meta entre los centrales que no deje ese hueco porque vos fijate que siempre entra un nueve ahí y gana en velocidad es una contra o un pelotazo en velocidad entre el espacio entre los dos centrales o el espacio entre el central y el lateral y chau que Moreno se ponga ahí de rueda de auxilio y que tape esos baches que tape esos baches Moreno basta de jugar adelante no crean no intenten más crear juego y más si está si está Becchio o si está Quintero en cancha dejáselo a ellos bueno yo ayer dije justamente que me gustaría que jueguen con la formación 3-5-2 que serían los tres defensores Colombo, Sigali y Piovi porque no tenés otro central zurdo por las bandas como Wines que jueguen Rojas y del otro lado que no juegue Mura ni que juegue Martirena más arriba Martirena con esa línea de 5 en el medio campo estaría buenísimo y arriba que juegue Juanfer y Becchio y abajo Aníbal Moreno si la velocidad ya la tenés Martirena es rapidísimo Rojas si sube y bajo es de lo más rápido de plantel por eso y arriba lo ponés Maxi Romero 2-9 Maxi Romero y Roger Martínez no necesitas otro y ahí vas haciendo cambio con los chicos porque Baltasar en un segundo tiempo con la velocidad que tiene sacarlo a Rojas y hacerlo subir es un montón o sacar a Becchio y a Juanfer y meterlo a los dos chicos Ojeda y como se llama y Baltasar también te sirve un montón esas formaciones de jugada de ir a buscar la velocidad arriba después si ves que el partido no se te está dando sacalo a Rojas y ponelo a Johan la velocidad a Johan ya lo tenés recuperado ahí justo pregunta Hugo Johan al banco si Johan Carbonero iría al banco de suplentes para este partido pero insisto la consigna Colombo o Piovi para el partido de sábado porque hoy es una de las dudas Colombo o Piovi 11 44 02 52 54 11 44 02 52 54 nos pueden responder la consigna del día quien va en la defensa central Nazareno Colombo o Gonzalo Piovi Gonzalo Piovi que viene de caída en los últimos partidos desde que se conoció que no se iba a la América de México empezó a bajar su nivel pero además Colombo muy criticado posclásico que no encontró no encuentra o no se le encuentra el nivel deseado al que era el Colombo de defensa y justicia yo creo que el único partido malo que tuvo fue contra Independiente contra San Lorenzo fue el que mejor jugó contra después jugó con un partido más también fue el que mejor jugó creo que tiene tres partidos nomás de titular sí porque fue previo al clásico ya tenía dos Sarmiento de Junín y no me acuerdo que otro más San Lorenzo y Sarmiento son los dos partidos y para mí fue el que mejor jugó mejor se le plantó a la defensa y todo los errores del gol vienen por Sigal y Piovi cuando estaban jugando con línea si no me equivoco tres también sí con Ocao ponía línea de cinco falsa porque es línea de tres por eso te digo para mí Colombo tiene que ser titular y lo que critican la verdad a Colombo es porque no vieron jugar a Colombo esos dos partidos yo entiendo las críticas a Colombo porque también se van a la Macanza en el clásico pero también me quedo con las declaraciones de él no sé si la escucharon de que Colombo cuando cuando llega Racing llega lesionado y que no tuvo no tuvo una pretemporada para hacer con el plantel yo creo que con eso yo lo defiendo y digo bueno ok Colombo es lógico que no pueda cumplir o estar al 100% pero para mí teniendo a Piovi en un nivel tan bajo ¿por qué no ponerlo a Colombo? Si vos me decís que Piovi está en su mejor momento yo diría no bueno no está bien Colombo muchas gracias pero ya hay central pero teniendo a Piovi tan mal teniendo a Piovi tan mal ¿por qué no? ¿por qué no darle la oportunidad? Yo creo que hoy el central de Racing está mal ejemplo Sigali está muy bajo pero muy bajo pero es el único que termina sobresaliendo entre el nivel bajo de los otros dos yo contra Independiente para mí no sobresalió hasta te diría que hasta con el error y todo Colombo para mí fue el mejor y todo del partido ese de Independiente no no para mí no Colombo de los partidos que jugó por eso jugó muy mal pero con Independiente solo vos te pones a ver todos los partidos que después jugó y anteriormente jugó entró y cambió el partido porque la defensa se hizo más sólida o cada vez que jugaba él la defensa fue sólida yo creo que o es hora de cambiarle el chip a los dos centrales o es hora de meter un central más y si querés jugar con esos dos centrales meter en una línea de tres ya no hay bien 12-35 llegó un mensaje de audio tenemos un mensaje de audio vamos a escuchar el mensaje de audio vamos a la tanda porque en minutos se conecta Martín Amigo desde el MIT y vamos a también hablar un poco de Polideportivo porque hay notas pospartido del partido de ayer justamente del básquet de Antepico 92-79 82-79 victoria de Racing vamos a escuchar las declaraciones tanto con Martina como también con Dylan que estuvieron presentes en el partido y vamos a seguir con la consigna del programa del día de hoy Colombo o Piovi la defensa central para enfrentar el sábado a Lanús a las 20 horas el audio de la gente y cuando venimos seguimos con más información de la academia dale buen día muchachos Richard de Benavides Colombo lo pongo a Colombo y me parece que Racing tiene que empezar a línea de 5 ya aprobamos la línea 5 y así así se fue Gago más otro invento pero para mí un 4 3 1 2 ya que lo tenemos a Juanfer que juegue y Vecchio también ahí es enlace y arriba también yo pondría 2 9 Rogers y Romero ya venimos con más Planeta Racing un lugar donde la confianza no se compra se gana no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online inicio de espacio publicitario vení a una sucursal de Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli seguinos en redes si sos hinchada de Racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos asignos tu pedido por Whatsapp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432 con el delivery llegamos hasta Caseros Sainz Peña y alrededores si gana Racing menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probas una vez nos elegís siempre a cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti vamos actívate y envíanos tu mensaje en Facebook Racing Online en Twitter arroba Racing Online OK en Instagram arroba Racing Online OK en YouTube Racing Online Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats Luna Cats ahora bancando a Racing Allianz Neumáticos sponsor oficial de los deportes de Racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos comercializado por la empresa Fleming y Martolio ¿Nos extrañaste? Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario Volvemos con más Planeta Racing Un lugar donde la confianza no se compra se gana No se compra Banco Plenamente lo que hizo Alianza Lima Con la U Con un universitario De Perú Salió campeón en la U En cancha de Alianza Cuando iban a festejar Los jugadores Le apagaron Las luces del estadio para que no puedan festejar Bilardo está feliz Bilardo está feliz con esto En el 78 No me acuerdo a quién le prendieron Los aspersores Porque jugaba en Boca Mirá En el 78 No le dejaban festejar La Copa del Mundo ¿Y a Racing con la cancha independiente? Sí, que íbamos Era para boleada, ¿no? Pero ahí cortaron la luz Ahí cortaron la luz para que se termine partido Básicamente Exacto Porque era boleada Sí, estábamos pasándolo por arriba Directamente Creo que era primer tiempo Sí, primer tiempo ¿Qué año fue eso? 95 Ah, yo ni 96 95 Ni pensado estaba por mis viejos Estaba el chelo Estaba el chelo delgado Creo que convirtió uno de los goles Pero bueno Banco plenamente lo que hicieron los amigos Banco Alianza Lima Bueno Tenemos conectada ahí del otro lado Ya a Martina Amigo ¿Cómo andás Martina? ¿Todo bien? Buena mañana Buenas tardes ¿Todo tranquilo? Buen día ¿Cómo andan? ¿Todo bien chicos? ¿Todo bien vos? Bien, bien Cansada Llegué tarde ayer Pero bien Creo que no soy la única Que llegó Sí, somos todos Todos llegamos tarde ayer No, no Pero bueno Valió la pena Valió la pena Sí Sí Aún ese sí El tema es que sufrimos como locos Ese es el tema Y bueno Pero si no se sufren No es fácil Llegábamos a perder No volví a tocar el polideportivo Ya lo dije Las dos veces que fui Fui contra Lanús Y perdimos Llegábamos a perder acá No volví a ir Eso es colorado Martina No, che No, no Era muzarella Era mucha muzarella Sí Pero bueno A ver Empecemos Vamos con cosas de polideportivo ¿Te parece? Porque tenemos entrevista Tenemos de todo Dale Si quieren empiezo por el poli Y después para último Que vamos con Con básquet Dale Que es la entrevista Bien Voy a empezar por las noticias buenas Que es la primera división De futsal femenino Se enfrentó el sábado pasado De visitante contra ferro Por la primera fecha De los playoff De semifilanes Del torneo de primera división 2013 Y las chicas ganaron Con un 4-0 La segunda fecha De semifilanes Se juega el próximo fin de semana En el centro deportivo Y de ganar Racing Pasa a la final En el caso de empatar Se va a una tercera fecha Para la instancia de desempate Y ahí Definir quién iría ¿No? Por otro lado Por otro lado La primera división De futsal masculino Se enfrentó el lunes pasado De visitante a gimnasia Por la primera fecha De la Copa Plata Y la academia Empatió con un 7-7 La próxima fecha Se disputa Este domingo 12 de noviembre A las 8 y media Donde se enfrentará Contra Kimberly Dije bien el nombre ¿Verdad? Exacto Por otro lado La tirada de Humboldt Masculina De la academia Se enfrentó el domingo De visitante Ante la escuela Mariano Acosta Donde los académicos Cayeron con un 24-29 Y este domingo Se enfrentan de local Contra Argentinos Juniors Y la primera división De damas de Humboldt Viene de enfrentarse El pasado sábado Contra el club Nuestra Señora de Luján Donde las académicas Ganaron con un 38-24 Y este sábado Se encuentran Contra la escuela Manuel Dorreo Bien Y un tip más Es que los muchachos De la primera división De futbol playa Jugaron de visitante La novena fecha Del torneo de cláusura 2023 Ante Ferro Y ganaron 7-3 Muy bien Perfecto Y ahora Tenemos que entrar Con lo de ayer ¿O no? Sí Estuvo Dylan Estuvimos ahí cubriendo La primera de básquet Se enfrentó Fue en la cuarta fecha Del partido Del torneo De la liga Perdón Contra el club Pico Que son de De la Pampa ¿Verdad? Exactamente General Pico La Pampa Igual déjame decir Preguntale a Fede Si saben de dónde son Sí Fede la sabe De memoria ya Pero A ver Para poner en contexto A la gente No es La cuarta fecha Porque Racing Sigue la cuarta fecha Jugó su cuarto partido Ayer Pero ¿Qué pasa? Acá se mantiene ¿Cómo? Racing Entró tarde Más allá de que Entró tarde Que entró A la semana y media De haber comenzado La competencia Porque el 14 de octubre Comenzó la competencia Con todos los partidos De la conferencia norte Y la conferencia sur Arrancó un poco después Cinco días después Con el clásico De unión Mar de Plata Con Quilmes De Mar de Plata Lo que sucede Es que Hay equipos En el caso De Pico Que el partido Ayer fue su séptimo Partido O sea Ya venían con Seis partidos A su haber Venía con Cinco victorias Consecutivas Tras perder el primer partido Con Deportivo Viedma Racing Al ser local Todo este tiempo Esta primera parte Del año Viene con una racha De Cuatro partidos De De local Perdón Con el partido Ayer Son cuatro Antes ya eran tres Y venía con una Desventaja En ese sentido Perdió uno Perdió uno solo Pero venía con una desventaja En el sentido de que Venía con La mitad de partidos Jugados Que Pico Pico ya había jugado La primera gira del sur Con Deportivo Viedma Que es el primer partido Que pierde Y pierde Y con Villa Mitre de Bahía Blanca Después Le tocó enfrentar Por segunda gira Pero ya de local A los clubes Provincial de Rosario Tomás de Rocamora Y Club La Unión de Colón Y ahora empieza con Toda la gira De Lamba Lanús Que fue el anterior partido Perdió Que ganó Ah lo ganó Lanús perdió El que perdió fue Lanús Ganó Pico en cancha Lanús Ahora se enfrenta Racing Y después El día viernes Se van a estar enfrentando A Pilar O sea Tenía casi Cuatro partidos más Que Racing Tres partidos más Exactamente Tres partidos más Y ahora Va a cerrar Toda esta gira Con este partido ¿Qué es lo que pasa? En el básquet Podés decir Se juega La fecha tal Pero va a ser Fecha tal Para ese equipo Es fecha tal Para ese equipo Después Para el resto Termina siendo Bueno Si te fijás En lo que es Justamente La aplicación De la liga Y demás El partido Que se va a jugar Este último De ese juego Puede ser De la jornada Veintinueve No va a ser De la jornada Cuatro Básicamente Porque se van Acomodando Según las giras De los equipos Ejemplo Los tres Que son Del lado norte ¿No? Estamos hablando De Provincial De Rosario Club La Unión De Colón Y Rocamora Van los tres A jugar No sé De la gira De Córdoba Hacen Córdoba Con Ameguino Y después Van a jugar Eso es para Que entienda También la gente Es para ahorrarse El viaje Y que ya jueguen Con todo allá Y después Vuelvan Tengan un descanso Reciban Algunos equipos Y después Vuelven a salir Ejemplo Caso de Ameguino Ameguino juega Hoy Con Lanús Mañana juega Con Racing Pero ¿Qué pasa? Ahí los dirigentes de Ameguino Dicen No Nosotros no queremos Gastar tanto En Hoteles Y preferimos Jugar Los dos partidos En veinticuatro horas Termino el último partido Y nos volvemos Lo mismo pasa No sé Con otros equipos Que la Unión de Colón Puede hacer lo mismo Te juego los tres partidos Uno atrás del otro Termino Y ahí Me vuelvo para mi casa Así te Recibo Y puedo tener Un sustento más económico Sin perder tanto En lo que es Los viajes Lo pueden hacer Todos los equipos Eso lo amoldan Los dirigentes De cada club Básicamente Pero bueno Fue la cuarta jornada Para Racing Pero el campeonato No sé cuánto ya lleva Porque hoy hay partido De nuevo de la Sur Mañana también Etcétera Etcétera Las fechas Puedes jugar La veintinueve Que por ahí Vos estás En el cuarto partido Pero el cuarto partido Realmente es la fecha veintinueve La fecha treinta Y así A ver Racing hispano En la aplicación Aparece Jornada número uno Cayó como anillo al dedo Racing abrió La temporada Con hispanoamericano Y fue victoria Después fuimos a jugar Contra Mejor dicho Recibimos a Lanús Esa era la jornada siete Recibimos a Pilar Jornada veintiocho Y ayer se jugó La jornada diecisiete Y ahora Contra Cosos Creo que es la jornada Si no me equivoco Doce Puede ser Con Con Ambeino Creo que era Jornada doce Y después Empieza la gira Y tenés Otras jornadas Pero bueno A ver Hablemos un poquito De partido de ayer ¿Qué manera de sufrir? ¿Qué manera de sufrir? La verdad Yo el primer Estuve Por lo menos Dylan creo que llegó En el segundo cuarto Yo el primer cuarto Lo vi Y estaban Estaban bastante bien Los chicos Bastante parados En la cancha Después en un momento Se empezaron a Opinión mía ¿No? Se empezaron a mezclar Se dispersaron un poco Y ya para el final Creo que volvieron a encontrar El camino Como lo estaban haciendo En el primer cuarto Digamos En los primeros dos cuartos Bien Sí Es que a ver El primer cuarto Fue idéntico Al último cuarto De partido Que con las marcas Provocándole el error A pico A pico Principalmente Matías Fernández Matías Núñez Es otra vez Goleador del equipo De los cuatro partidos Que jugó Racing Capitán figura y goleador Capitán figura y goleador De los cuatro partidos Que jugó Racing En los cuatro partidos Está promediendo Veintitrés Veinticuatro puntos Y ni hablemos de la valoración Que está entre los veinticinco Veintiséis Es más Fue elegido Mejor jugador De la segunda semana De competencia De Liga Argentina En la Conferencia Sur Para más o menos Dimensionar El rol que está teniendo Y el año pasado También lo ha demostrado Bueno El año pasado Ese rendimiento Lo llevó a jugar Un juego de las estrellas Donde Lo juegan Todos los equipos Todos los jugadores De Liga Nacional Algunos Muy pocos De Liga Argentina Y Matías Núñez Fue el único Del torneo federal Y Era algo que Hacía años Que no pasaba Que un jugador De Liga Federal Esté jugando Un juego de las estrellas Y Matías Núñez Fue convocado Para eso Y Matías Núñez El año pasado Fue convocado Para jugar Los Ode Sur Representando A la selección Argentina De tres por tres Es uno De los mejores Que tiene hoy Creo que Racing Lejos Exactamente Exactamente Pero bueno Hoy se mantuvo Ayer se mantuvo Este buen nivel De Núñez Además también Apareció Nicolás Remolina Que venía abajo En el goleo propio Pero ayer apareció Con Sí Es que venía Con el aro cerrado Estaba más enfocado En lo defensivo Que en lo ofensivo Pero ayer Con dos triples Que no es una De sus virtudes Le terminó Complicándole La vida Justamente A general Pico A Pico De la Pampa Pero bueno Tenemos entrevistas Hechas por Martín Amigo También por Dilan Sosa Y vamos a escucharla Vamos primero Con la de Martina A ver si la tenés ahí Dame Lo que No El que está Con el video Está ahí Con el video Con Rafael Rosende Una de las figuras También del partido De noche Para mí Detrás De Núñez Uno de los Mejorcitos Para arriba Que está teniendo Este equipo Que En conjunto Están yendo bien En su primera temporada El que no lo estoy viendo Muy bien Que es raro Porque el año pasado Para mí Este año realmente Estuvo jugando bastante Es al hermano de Cosco A Pedro Que metió Encima La última bomba Si que metió La última Pero que no Viene teniendo Un rendimiento Normal De lo que Él venía demostrando El último año Vamos a Escuchar a Rafael Rosende Que a ver Hablando con Justamente Con Martín Amigo Dijo lo siguiente A ver Bueno estamos con Rafael Rosende Que análisis hace del partido Sabiendo que fue muy importante Y se pudieron llegar los puntos No la verdad Que el análisis Es positivo Creo que jugamos Un gran partido Ante un gran rival Ellos venían Finos Venían bien Nosotros hicimos Valer nuestra localidad Creo que En el final Los tuvimos a cerrar mejor Tuvimos ahí Dos o tres pelotas Que defendimos muy bien Y nos llevamos el partido Que creo que nos merecíamos 18 puntos ¿Cómo te sentís Anímicamente vos Ayudando al equipo? Yo bien Hoy me tocó a mí Capaz que otra noche Le toque a otro compañero Pero bueno Trato de no salirme De mi rol Y cumplir con lo que me pide El DT Y bueno Nada más Pero bien Contento ¿Qué les pidió el DT Faltando los últimos minutos? Que por ahí nos cerraron Un poco más Tengamos cuidado Con Peloroso Que metía mucho de afuera Tratamos de cerrarle eso Y bueno Creo que nos dio resultado La última pelota no entró Y creo que por eso Nos llevamos al partido El viernes Les toca a Meguino Sabiendo que es un partido difícil ¿Cómo se van a preparar? Sí Va a ser otro partido duro Pero bueno Vamos a tratar de que Los partidos locales Por ahí hacernos un poco más fuertes Para que la localidad pese Y quedarnos con el juego acá en casa Muchas gracias No, no Muy bien Así pasaba la palabra De Rafael Rosane Tengo que pedir perdón Dije que era Martina Amigo Pero me confundí Vi en el chat Que la etiquetaban a Martina Pero no fue Martina Te pido mi perdón A vos Martina Les iba a decir No, le iba a dar melito a Malu Justo que fue ella La que hizo la entrevista Yo lo grabé Bueno, estuviste Estuviste haciendo también la entrevista Sí, 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 sí Pero bueno Vamos a dar el mérito a ella Que fue la que puso la cara Enfrente de la cámara No, pero bien, bien Así pasaba Bueno La palabra de Rafael Rosende Pero también tenemos La palabra de Matías Núñez Que me dijeron que Empieza bien la entrevista Empieza muy gracioso Porque la verdad que Para mí figura Juego de partido Yo te juro que voy a ir Con la camiseta Alguna camiseta Que me tienen que conseguir De Racing Ah, mirá Ya me está choreando Y me la hago firmar Y la cuelgo en un cuadrito Bueno Vamos a ver La palabra de Matías Núñez Entrevistados por Dylan Sosa A ver Bueno, estamos con La figura del partido Primero que el principal Capitán figura del partido ¿Cómo te sentís? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Capitán figura del partido Hijo de Silvia Mi mamá Que es muy buena cocinera Cansado Estresado Fue un juego durísimo Yo creo que para el que le gusta El básquet Fue un lindo partido Para ver Y por suerte Lo pudimos dejar en casa Y además necesitábamos Un juego cerrado Como este Contra el puntero Para intentar Afianzarnos acá en casa ¿Qué se siente Ganarle como dijiste vos Al puntero Y ganarle en la última En una de las últimas Que te tocó vos también Jugar hasta el final Meter todo lo que hiciste Y ser uno de los cómplices Se puede decir Del resultado La verdad Nos da una sensación Muy linda Individualmente A mí Y al grupo Yo creo que también Creo que todos los que vinieron Los que lo vieron Por Bucket Pass Creo que se dan cuenta Que somos un grupo unido Que festejamos mucho Las victorias F festejamos mucho Los aciertos De nuestros compañeros Y nos alentamos En los errores ¿Qué crees que mejoraron Del último partido Contra Lanús a este? Yo creo que la paciencia En ataque Para poder jugar Claro Que por momentos No la pudimos tener Y eso hizo que se nos escape El juego Como te digo siempre ¿Rocin para qué está? Uh, esa pregunta Y ahora por el momento Está para descansar hoy Y venir a hacer Un buen juego el viernes Eh, no Fuera de toda broma Estamos para ir partido a partido Todos los juegos Van a ser así O muy parecidos Son duros Y vamos a tratar de ganar Para cuando llegue El final del torneo Intentar pelearnos A jugar un playoff Yo, esa es mi Esa es mi visión Y es mi deseo Están 3-1 ¿Qué se siente? Y yo creo que Yo le veo el vaso Un poco medio vacío Porque con Lanús Dominamos todo el juego Y se nos escapó el final Pero si alguien nos decía Que íbamos a estar 3-1 En una liga Que casi todos Volvimos a jugar Después de mucho tiempo O de ser el recién Ascendido de la categoría Eh, creo que firmábamos eso Y creo que tenemos Que quedarnos con eso Vale, muchísimas gracias No, por favor Buenas noches Muy bien Así pasada la palabra De Matías Núñez El capitán del equipo Y figura De estos 3 Encuentros iniciales Eh, así que No, más cocinera dijo Sí Muy buena cocinera Muy rico cocina dijo Eh, yo lo No he probado La comida de Silvia Pero sí he visto Muchas historias de Núñez Subiendo con torta frita Uh Y es de mi equipo Que la pasta freola Es de Membrillo Y quien no come de Membrillo Merece un castigo Ah, ahí no creen más su firma, ¿no? Y no, digamos de No, sí, sí Quiero la firma, obvio Es un Para mí un gran jugador Creo que El que mejor vi En la liga argentina Jugando al básquet Muy bien Eh, próximo partido Martín, amigo Sí, el próximo partido Es el viernes Mañana A las 9 de la noche Contra Medellín Justamente Mañana A las 9 de la noche Contra Medellín ¿Qué pasó? Me están dando de nuevo a mí Y bueno, hermano Lo hace Maxi, Gaisen Por suerte No nosotros Eh, mañana a las 9 de la noche Con Ameguino Último partido de local Antes de la gira del sur Que va a ser el 20 y el 22 No, se van a la gira del sur Villa Mitre Bahía Blanca Exactamente A ver Eh, Bahía Blanca Y Y Chubut Puede ser Eh, Viedma Viedma, ahí está ¿El equipo se va Con algún coordinador o algo? No sabemos todavía Porque estoy pensando Si vas a ir vos Por ahora no me dijeron nada A ver El partido de Villa Mitre Tengo ganas de ir Voy a ver cómo hacemos Que es el 20 El de Viedma también El tema que al otro día Es mi cumpleaños Y no quiero estar en la ruta En pleno cumpleaños Viajando en la ruta Volviendo No tengo ganas Sinceramente de ella Yo te curo Bueno, andás vos a Viedma Yo voy, eh Pero la que sí Me gustaría ir Es la del Eh, fin de diciembre ¿Sería? Fin de diciembre Es la ruta De Rosario Con Provincial Eh Tomás de Rocamora Concepción del Uruguay Y ya te quedás por ahí Y después se cierra Con Club La Unión de Colón También en Entre Ríos Y esa es muy linda gira Que se cierra la Vamos a armar Mi cronograma Vamos todos Vamos, eh Yo estoy para ir No sé cómo voy a conseguir La plata Y más si después Me quiero ir de vacaciones Claro También eso Pero Estoy para hacer esa ruta Estoy Pero bueno Estamos llegando A los últimos minutos Del programa Y te pregunto Martina ¿Piovi o Colombo Para el sábado? Yo voy por Colombo Para el sábado Bien Por la rendición Está teniendo Piovi Eh No me gusta la rendición Que está dándole al equipo Sinceramente Eh Prefiero que coma banco Y que entre Colombo Sinceramente Muy bien Entonces Martina Va por Colombo Señor Señor Dilan Sosa Ya lo sabe todo el mundo Colombo Ah Fiel 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 compañero de Colombo Si es por mí que juegue Piovi y Colombo Pero bueno Bien Bien Entonces Dos votos Por Colombo No lo quiero agarrar En contramano Y espero que también Vaya a pelearle a los dos Porque quiero que En el cierre del programa Se arme una guerra Campal Que haya piedras Que haya botellazos Piovi o Colombo Decime Piovi Por favor Es que Pelense Por favor Mirá Si esto fuera No Chiste 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 Si esto fuera A las Dos y cuarenta Te decía Piovi Si nos agarramos las piñas Y estiramos un poco más Pero si no la una Te digo Colombo Pero no Fuera de chiste Lo vengo diciendo Hace bastante tiempo Piovi Viene teniendo un rendimiento Muy bajo Muy bajo Y mismo él Necesita descansar Mismo Piovi Necesita descansar Mentalmente Para él Debe estar estresado Y cansado Entonces Colombo tiene que ser titular También para darle un respiro A Piovi Y no ponerlo tampoco de trece Que Piovi salga Del once titular Es sacarlo De posiciones Número tres Y sacarlo De Número seis Sacarlo del once titular De Piovi Ponerlo a Colombo Y seguir manteniendo A Rojas Que poco hablamos de Rojas Porque no hay suplente Pero Rojas también Viene siendo un desastre Si Aparte no tiene recambio No tiene recambio Hoy no tiene recambio Tiene pero hoy no está Y por Galvan Galvan ya está Por eso mismo Hoy en el Entre El equipo Mejor dicho El plantel de primera No está No lo quieren usar Por eso te digo Ese es otro tema Para mí Galvan Tiene todas las Cualidades Para ser el lateral Eh Vos tiraste una noticia Para cerrar Despertate Nosotros tenemos que Ya estar casi cerrando Planeta Y yo te voy a tirar Otra noticia ¿Estás preparado? Muy mala Eh No creo No creo Que después te pueda llegar A gustar la noticia Entonces Martina ¿Vos estás preparada? Dale Vamos a ver Dieguito ¿Estás preparado? Siempre estoy listo Esto ha sido todo por hoy Nos vemos Nos vemos Ah no, no, no Eso no era Esa no era No comemos empanada todavía Todavía no Ahora Ahora terminamos Y vamos a comer una Eh Esto es información De Gustavo Kufner Que lo dijo En Direct TV Sports Y algo ayer Algo ayer Había nombrado Hacha En la previa Eh No me acuerdo Si fue en la previa Del pase Entre Despertate Y Planeta O ya lo hizo En Planeta Pero Fausto Vera Información De Gustavo Kufner Fausto Vera Ex Argentino Juniors Que está jugando En Brasil Está muy cerca De Racing Fausto Vera Tengo dos No sé cuál de los dos El que era cinco El que era cinco Perfecto Uy sí El pibito El que estuvo jugando En la selección argentina Creo que tiene 20 años 21 Exacto Creo En la sub 20 Estuvo jugando Está muy cerca De ser jugador De Racing Las negociaciones Están muy avanzadas Esto es Insisto Información De Gustavo Kufner A través De Direct TV Sports Fausto Vera Negociaciones avanzadas Con Racing Todavía no se sabe Si va a ser A préstamo O Le compra A Corinthians Una parte Del pase Me gusta A mí me encanta Para mí es una buena noticia Yo sabía que les iba a gustar La noticia Si fue una buena noticia Imaginate Zuculini Fausto Vera Yo me vuelvo loco Si lo mismo decíamos Nardón y Moreno Y Almen Bueno pero Si bueno Creo que lo dije yo también Eso Así que Ahora lo digo con Zuculini Yo también lo decía El tema acá pasa La gestión Fausto Vera Es parte del club Si Parte del club O sea Por parte del club Los que manejan Todo lo que tiene que ver El fútbol Fueron a hablar Están hablando Y están tratando De que Fausto Vera Llega a Racing Porque es un jugador Que interesa Para reemplazar La posición de Moreno Y aparte interesa Por el futuro Que tiene el jugador Aparte interesa Por el futuro Que tiene el jugador Ahora bien Y esto es información De Ariel Achita Ludeña Por parte De una cabeza De la dirigencia También está hablando Por Bruno Zuculini Van los dos No uno O el otro Los dos juntos Van por todo Por los dos juntos Entonces Supongo que Si traen esos dos jugadores Hay otro Medio campista Que se va Es una suposición Exactamente Se puede ir A alguien más Hoy Según Gustavo Kufner Insisto No es información Mía Según Gustavo Kufner Que lo contó En DirecTV Y además También lo ha contado Ariel Achita Ludeña En Planeta Creo que fue En el día de ayer Que lo contó Sin mal no recuerdo No fue el lunes O el lunes Alguno de los dos Ese fue el lunes Justamente Van Está todo avanzado Por Fausto Vera Y también se está avanzando Por Bruno Zucculini Sin tener técnico Racing Ya podría A tener Dos Refuerzos Para el próximo año Mati A MDC Le digo que Miranda afuera Sí Miranda está afuera Hace bastante rato Hace rato Pero bueno Lo sorprendí Me los veo Que lo dejé A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Me encanta Me encanta Aparte Si viene Viene Anselmi Ojalá Es un buen Por las jugadas Por el equipo que arma Va a ser una buena dupla Zucculini Y Vera Vamos a ver Cómo funciona Martín amigo ¿Le queda algo más? Nada más Nos reencontramos En estos días En estos días En estos próximos días Igual mañana Nos vamos a ver En el polideportivo Si vas Y así que En la cancha de básquet Básicamente dijo Si no hay otra Si no hay otra Vamos hermano Si no queda otra Vamos o no Y sí Toca Toca Abrazo grande Martina Que estemos buenas Por nada Gracias Señor Dilan Sosa Nos reencontramos En estos días Mañana es viernes Mañana es viernes Mañana Y tu cuerpo lo sabe Claro Mañana No, mañana No, el sábado Hálele al micrófono Dilan Perdón El sábado Nomás mi cuerpo sabe Que es Ah, ¿vivo? Sí, a mí me pasa lo mismo Porque el viernes El viernes Muchas cosas Sí, seas cansado Sí, aparte mañana No sé si vengo para acá O voy al estadio Son cosas que pasan Y hace calor Empieza el calorcito El calor te cansa más, ¿viste? Claro, encima ya no puedo salir a bailar ¿Por qué? Hace calor Cuando se dice No, cuando se hace calor Mucha transpiración Mucho olor Y mucho huevo, ¿no? Sí, no, no sé En donde voy yo mayormente no Pero hay dolor Claro Sí, sí Si no se bañan Hay dolor Sí, sí Si no, está bien Muy bien, es verdad Es como en el colectivo Claro Es cierto Tocar ahí Parlas pegajosas Claro, no Sí, sí, no Verano no Es como en colectivo No, colectivo es peor Colectivo, tren o subte Si no se baña Terrible Subte cuando viene ese aire caliente Los invito a los dos Este sábado no Pero el próximo Nos vamos a Wax A Wax A Wax No, no, Wax No me gusta Yo lo único de Wax Es Whatsapp, hermano Yo he ido a Wax Bueno, vamos a Selja, entonces Bueno, Selja, sí Ah, viste, lo he visto Le he visto a Selja Te gusta más el Tropic Y pasa que Selja Ya lo he contado Mi papá tiene el bar al lado O sea Ah, vamos al bar entonces Y después vamos a Selja Acá, dejo que Listo Ya armó todo Me siento El sábado que viene Vamos a Selja Están invitados Todos están invitados Ah, todos, ¿eh? Ustedes también Pueden irse Compran la entrada Yo los invito a ustedes Los invita pero Ustedes pagan la entrada Pacu, me hago que poner Agustín Te ganaste una empanada Por la buena información ¿Eh? Te ganaste una empanada ¿Ahora salimos? ¿Ahora cuando salgo? Me agarro una empanadita Hay que ver si no se la comían los dos Eso Aparte eran tres ¿Te imaginas que se haya comido las tres O cocino al almuerzo? Por favor Yo no soy así Ay, Dios Vamos a cerrar Dylan Nos reencontramos mañana Nos reencontramos mañana Diego Cariolo Sí Más te vale que salga Ahí está la empanada Están, están, están Nos reencontramos mañana Con Planeta Racing Con Despertar Racing Y dejame vender todo lo que va a ser El programa de hoy Vendrán Vendrán No me vendan a mí Hoy va a ser una jornada Larga, larga, larga Academia de Emociones De 6 a 8 De 8 a 9 La noche de Racing De 9 a 10 El programa de Racing De 10 a 11 Proyecto Academia Y de 11 a 12 Puerta 10 Acá En Racing Online Muy bien Nos reencontramos mañana Querido Nos reencontramos mañana Mi nombre es Facundo Alguien Nos reencontramos mañana De 10 y media A 12 Con Despertate Racing Y a partir de las 12 Hasta la 1 Planeta Racing El show de las mañanas De Racing Online Por mi parte me despido Chau chau Nos reencontramos Y espero que las empanadas Estén del otro lado Chau chau Terminó el viaje de hoy Pero te invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales Y en www.planetaracing.com.ar Para seguir actualizados Sobre todo lo que pasa En la academia Hasta el próximo viaje Por Planeta Racing Llévatelo